Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela Araya. Hoy vengo con un nuevo video de mercados en 5 minutos y estamos a miércoles 6 de mayo. Ya son las 8.27 de la mañana en Nueva York y tenemos hartos movimientos en el premercado americano, sobre todo si vamos a monitorear lo que ha estado pasando con la paridad euro frente al dólar norteamericano. Quiero partir por el mercado de divisas durante la sesión de trading del día de hoy porque hemos tenido bastantes movimientos. Ayer ya habíamos visto una caída importante que nos dejó cuando hicimos el video de mercados en 5 minutos en torno al soporte 1 semanal en 1.085 y hoy día continúa con la presión hacia la baja, incluso reingresa a la línea de tendencia bajista que traía desde el 16 de marzo. Así que ya podemos dejar por eliminado el movimiento hacia el alza que nos llevó a alcanzar máximos en torno a los 1.10 con 19 y ahora retoma la senda bajista. Está por debajo del punto pivote semanal, por debajo de una media móvil de 50 periodos, por debajo de esta línea de tendencia hacia la baja y en búsqueda de ver el quiebre de los 1.080 para alcanzar una vez más los 1.075. Hoy día tuvimos muchos datos entregados por parte de Europa en la sesión de trading del día de hoy. Las órdenes de fábrica en Alemania en términos mensuales tuvieron una drástica caída desde menos 1,2% a menos 15,6% mayor de lo que el mercado estaba esperando. Los PMI de servicios que conocimos durante el día de hoy para España fueron también pésimos. Para Italia también mostraron una caída importante, no tan fuerte como lo que el mercado esperaba, pero de todas maneras una caída importante. Lo mismo ocurrió para Francia. También tuvimos datos provenientes de PMI de servicios de la zona euro que finalmente quedó en 12.0 cayendo desde 26.4, una gran caída. Y lo más importante, las ventas minoristas en la zona euro fueron bastante azotadas por el tema del coronavirus. Si se fijan, cayó desde 0,6% a un menos 11,2% en términos mensuales, por sobre el menos 10,5 que era lo que el mercado estaba esperando. La actividad en la zona euro casi se congeló por completo durante el mes de abril. Y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Hay restricciones que tuvimos, todos fuimos testigos de que fueron impuestas por los distintos estados en la zona euro para detener la propagación del coronavirus. Eso obligó a cerrar fábricas, a cerrar tiendas, a cerrar restaurantes y a interrumpir todas las actividades de ocio. Así que esto rápidamente generó, obviamente, estos datos que estamos conociendo hoy día en relación a los PMI de servicio y en relación a las ventas minoristas. Así que no fueron buenos datos. A esto se le suma también lo que hemos conocido durante el día de ayer respecto a este mandato que envió la Corte de Alemania respecto a si es que continúa o no el Bundesbank con su compra de bonos. De hecho, debe cesar la compra de bonos. A no ser que el Banco Central Europeo justifique el programa de compra si no quiere quedarse sin la participación del Bundesbank en uno de sus principales planes de estímulo. Obviamente, como esto todavía no ha ocurrido, está generando presión hacia la baja por parte del euro porque también nos lleva a evaluar posibles cambios también en el plan de estímulos que pueda estar entregando futuro el Banco Central Europeo. Se espera que obviamente la entidad sea capaz de justificar la compra de bonos, pero de todas maneras hace que el camino se dificulte un poquito más. Por otro lado, también conocimos declaraciones durante el día de hoy por parte de Conte, Giuseppe Conte, que es el primer ministro italiano y él dijo que la independencia del Banco Central Europeo es clave para los fundamentos de la Unión Europea y ningún tribunal constitucional debería decidir lo que puede o no puede hacer la entidad. Por ende, aquí también saca a relucir su descontento con la Unión en sí porque no le han prestado todo el apoyo que él esperaba tener y finalmente está viendo que se ve más presionado por continuar en una relación que no necesariamente podría ser beneficiosa para Italia. Así que por lo mismo él mencionó que no le correspondía a ningún tribunal constitucional decidir lo que el Banco Central Europeo puede o no puede hacer y que su independencia es el punto de apoyo de todos los tratados europeos reconocidos también por Alemania. Así que le parece fuera de lugar que un tribunal constitucional en Alemania pida al Banco Central Europeo justificar sus compras porque no puede interferir en esas iniciativas. Así que eso eleva la atención también dentro de los países de la misma Unión Europea. Ya hablamos de los niveles para el euro dólar. Vámonos para la libra dólar. La libra dólar continúa con los movimientos bajistas el día de hoy. Quebró la media móvil de 50 periodos y está respetando en este momento los 1,23,46 que es un nivel de soporte 1 en términos semanales. Quiero ahora pasar un poco de cambio de mercado porque hemos tenido movimientos importantes dentro del mercado accionario durante el día de ayer. Hoy día si nosotros vemos los movimientos dentro de los principales índices americanos en el premercado tenemos movimientos leves pero hacia el alza por parte del Standard & Poor's 0,43%. Ayer finalmente no logró romper los 2.900 puntos que era lo que esperábamos y estamos a la espera de poder ver una continuidad de estas alzas el día de hoy hacia los 2.933. Por otro lado el Dow Jones también no logró mantenerse por sobre los 24.000 puntos y fue solamente un rompimiento momentáneo que tuvimos durante la sesión de trading pasada. En este momento cotiza en 23.991 y busca una vez más quebrar los 24.000. Para el Nasdaq tampoco logró romper los 9.000. Es decir todos los índices accionarios americanos a pesar del fuerte impulso alcista que tuvimos durante el día de ayer no lograron cerrar por sobre niveles claves lo que limita los movimientos hacia el alza y vamos a tener que ver si hoy día tienen la fuerza suficiente como para poder continuar. Por lo menos los tres índices operan al alza hoy día en el premercado un leve movimiento alcista de 0,46%. En el caso del Nasdaq solamente si quiebran los 9.017 podría reingresar dentro de ese canal que va hacia el alza de lo contrario podríamos ver alguna detención de los movimientos. En términos de fundamentales para hoy día mucho ojo ya conocimos el cambio del empleo no agrícola ADP que se entregó hace prácticamente 15 minutos atrás fue un mal dato porque fue peor de lo que el mercado esperaba y este cambio del empleo no agrícola ADP en donde se muestra una fuerte caída en el cambio en los empleos no ligados al sector agrícola en el sector privado de Estados Unidos esta fuerte caída la podríamos tener el viernes con los datos de mercado laboral y podríamos tener movimientos aún mayores en el non-fan payroll y en la tasa de desempleo de lo que se espera. Recuerden que hoy día el mercado está evaluando una posibilidad de ver un alza en la tasa de desempleo en Estados Unidos de un 4 a un 16%. Yo el día de ayer escribía acerca de cómo impacta o por qué en realidad muchos me han preguntado por qué la bolsa en Estados Unidos se mueve hacia el alza a pesar de que esté aumentando drásticamente el desempleo en Estados Unidos porque tenemos más de 30 millones de personas que han llenado una solicitud de desempleo en Estados Unidos en las últimas semanas. Eso es muy grande y más encima tenemos a esto que añadirle que la oficina de presupuesto del congreso de Estados Unidos entregó sus proyecciones hasta el año 2021 donde no son buenas proyecciones así que por qué la bolsa americana se ha estado recuperando. Bueno en este artículo que encuentran en la página de inversiones y trading.com les dejo varias variables que tienen que entender para poder apreciar un poquito lo que ha estado pasando dentro de los mercados y los invito a que lo puedan revisar también. Ahora para finalizar el vídeo del día de hoy voy con el mercado de materias primas. El petróleo ayer logró alcanzar un máximo en 27,30. Logró detenerse en torno a la resistencia 2 semanal y hoy día desde ahí está teniendo una corrección hacia la baja. El movimiento hacia el alza viene de la mano de qué? Viene de la mano de especulación y de optimismo respecto a que los recortes de la OPEP más un alza en la demanda por reactivación económica podrían generar un pequeño equilibrio dentro del mercado no al 100% pero obviamente reducir la brecha entre la oferta y la demanda y hoy día tenemos datos de la Agencia Internacional de Energía. Los inventarios de crudos se van a reportar a las 10.30 de la mañana. No se olviden de estar pendientes de nuestro calendario económico porque ese dato va a ser clave para veces que logramos ver continuidad de las alzas en el petróleo o alguna corrección que nos lleve nuevamente a la resistencia 1 semanal en 23,23. Los niveles para hoy día para el petróleo son 26,85 y 23,40. El oro finalmente está todavía dando la pelea en los 1.700. No hay mucho que les pueda decir al respecto dado que sigue exactamente los mismos niveles que evaluamos durante la sesión de trading del día de ayer. Así que bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading. Espero que puedan participar del webinar de cómo abren los mercados y por supuesto del Live Trading Room junto a Javier Rojas. Que estén muy bien. Hasta luego.